¿Cómo diferenciar si tu hijo tiene sarampión o rubiola? Conoce los síntomas y el tratamiento natural. Tanto el sarampión como la rubiola son enfermedades causadas por distintos virus. Existen vacunas para prevenirlas. Si no se vacuna, podría contraer cualquiera de estas enfermedades por ser altamente contagiosas. Ambas se caracterizan por aparición de erupciones en la piel y son enfermedades eructivas de la infancia, cuyo objetivo es reforzar las defensas. Los síntomas de ambas enfermedades son distintas. En el sarampión hay fiebre alta, tos seca, secreción nasal, malestar general, sensibilidad a la luz y conjuntivitis. Las erupciones se presentan en la línea de implantación del cabello. Se extiende de cabeza a pies con tendencia a unirse. Se contagia desde siete días que se expuso al virus hasta cinco días después de la aparición de las erupciones. Sin embargo, en la rubiola se presenta fiebre leve, dolor de cabeza e inflamación de los ganglios, manchas que inician en la cara. Se extiende de cabeza a pies sin tendencia a unirse. Se contagia de tres a siete días desde la exposición al virus hasta que desaparezcan las erupciones. ¿Cómo prevenirlas? La vacuna que se aplica desde la niñez es la mejor forma de prevención. Si tienes rubiola o sarampión, no debes acudir a lugares públicos, cubrirse la boca cuando estornudas o toses. ¿Qué remedios naturales tenemos? Es importante brindar jugos de frutas ricas en vitamina A para evitar las lesiones en la piel, como el jugo de mango, melocotón, arándanos, fresa, uva, sandía y melón. Brinde mucho afecto y atención a los niños. El amor eleva las defensas. Coloque medias o manoplas en las manos al dormir para evitar que se rasque e irrite las erupciones. Aplique leche de magnesia en la piel. Evitará la picazón e infección. Brinde todo el día infusión de tilo con manzanilla o de hinojo con boldo. Mucho reposo y alimentación blanda rica en vitaminas A, como es el locro, puré de espinacas, crema de verduras, mucho brócoli, palta, tomate, cebolla, ajos, por ser antivirales. No debemos descuidarnos porque podría complicarse con otitis, neumonía, especialmente en menores de 2 años y en casos graves puede causar encefalitis o inflamación del encéfalo y producir deficiencias mentales. Comparta salud, dale me gusta y suscríbase a mi canal.